hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es rod y estamos con un nuevo tutorial rapidito y sencillito el cual consiste en cambiar el modo de juego de minecraft en creativo o en supervivencia pero en multiplayer master como muchos sabrán en multiplayer master no nos deja cambiar el modo de juego mientras estás jugando en el servidor de multiplayer master y en este caso les voy a mostrar cómo podemos hacer el cambio de el modo de juego lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro mundo en el mundo que vamos a iniciar en el cual vamos a abrir como servidor en un multiplayer abrimos el mundo bueno amigos una vez abierto el mundo el cual van a utilizar vamos a hacer lo siguiente aclaro para hacer este este proceso tienen que entrar en modo creativo a minecraft entonces utilizamos el siguiente comando el comando es gif arroba p y van a utilizar un comando así entonces dan enter vamos a utilizar el siguiente comando dan enter y como pueden ver les va a aparecer un bloque de comandos en su inventario automáticamente les va a dar este bloque de comandos el cual va a ser el que vamos a utilizar el que vamos a utilizar en este bloque de comandos vamos a poner en esta parte de aquí vamos a poner el comando para cambiar el el modo el modo de juego con un gran memoria game mod game mod lo queremos en creativo básicamente así entonces para el ponemos el siguiente comando game mod creativo clase de creativo y arroba p y este va a ser el primer comando que vamos a utilizar podemos poner el otro recuerden esto siempre cuando utilicen un bloque de comandos nunca los pongan juntos de esta forma porque si los ponen juntos al momento de hacer funcionar uno va a hacer funcionar el otro el que tiene al lado entonces no se va a trabar el juego o no va a resultar como estamos planeando entonces tienen que dejar mínimo un bloque de separado para poner otro bloque de comandos y en este otro bloque de comandos vamos a utilizar el siguiente comando game of en la s de supervivencia y arroba p igual cerramos y les ponemos nos vamos a nuestro inventario y buscamos un botón tenemos un botón para poner el botón a estos bloques de comandos lo que tenemos que hacer es agacharnos y ponerlo si no nos agachamos no 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 puedes poner el botón al bloque de comandos entonces como pueden ver esto funciona de la siguiente manera aprietas aprietas en supervivencia te cambia a supervivencia aprietas al bloque comandos de creativo y te manda te cambia creativo entonces así funciona creativo supervivencia creativo supervivencia ahora ya ha hecho esto nos vamos al multiplayer master para probar que si funciona bueno amigos ya estamos en multiplayer master como se pueden dar cuenta ella estamos en un servidor como pueden ver esto yo solo que pues estoy grabando y vamos a lo siguiente vamos a checar si en el multiplayer master el truco funciona entonces como pueden ver ahorita estoy en modo supervivencia y puedo cambiar a modo creativo vieron estoy ahora estoy en creativo si pueden ver tengo todo el inventario y si me voy a creativo digo si me voy a supervivencia ya lo pierdo ya no lo tengo ya nada más tengo las pocas cosas que que traigo de repente pero como pueden como pudieron observar funciona bastante bien el truco entonces de esta forma pueden estar cambiando el modo de juego en multiplayer master para para que pueda ser un poco más divertido en sus mundos y todo como si fuera un verdadero server y ustedes pudieran dar op a las personas o ustedes pudieran de esta forma ustedes pueden tener el creativo activado ustedes y las demás personas pues están en supervivencia y es muy muy guay muy guay el truco espero que les haya gustado bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y que en verdad les haya servido esto sería todo no olviden dejar su no no olviden dejar el glorioso en los comentarios perdonen mi skin fea y nos vemos en la próxima adiós